Y es que se ha cumplido ya dos años de la partida física del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante Fidel. Ahí lo tienen en sus pantallas, diversas imágenes de momentos trascendentales de la vida de quien el 25 de noviembre de 2016 protagonizó una noticia que recorrió el mundo y que fue su partida física. Fidel había nacido 90 años atrás en Virán, un pueblo del oriente cubano, exactamente el 13 de agosto de 1926. Hay que destacar que un 25 de noviembre, pero del año 1956, Fidel partió con sus hombres desde el puerto mexicano de Tuzban hacia Cuba para llevar adelante la última etapa por la definitiva independencia del pueblo cubano que derivó en la Revolución Victoriosa del 1 de enero de 1959. Y entonces un 25 de diciembre de 2016, dos años atrás, pues también fue noticia, pero porque partió definitivamente de forma física. Ese día el eterno rebelde Barbudo, el comandante Fidel, dejó con su viaje a la inmortalidad un legado de humanismo, solidaridad y ejemplo de postura inquebrantable en la lucha contra el imperialismo y la defensa de los pueblos oprimidos. Este es nuestro pequeño pero sincero homenaje a una figura que ha sido emblemática y ejemplo para todos los pueblos latinoamericanos.